¿Sabías que la batalla de los cuernos de Jatín marcaría un giro para la expansión del Islam y la desaparición de los estados cristianos de Tierra Santa? Así es amigos, las fuerzas cruzadas contaban con unos 32.000 hombres bajo el mando del rey Guido de Jerusalén, y el ejército turco con más de 45.000 hombres bajo el mando de Saladín. Jatín fue una resonante victoria en una gran batalla campal de Saladino, quien aprovechó la torpeza de un ejército cristiano que se condenó a morir de sed al tiempo que combatía. La victoria fue completa y aplastante. Los cruzados junto a los caballeros templarios y hospitalarios pagaron un precio especialmente alto. El 4 de julio de 1187, Saladino aniquiló literalmente al ejército del reino latino de Jerusalén en Jatín, capturó al rey Guido de Lusignan y decapitó, él mismo, a Reinaldo de Chatillón. Ejecutó a sus enemigos más implacables, los caballeros templarios y los hospitalarios. Los restantes fueron hechos prisioneros y esclavizados. Mostrando cierta clemencia, perdonó al rey Guido, así como a la esposa de Raimundo, la cual tuvo que rendir el castillo, permitiéndole así salir ilesa. Posteriormente, el rey también fue liberado tras el pago de lo que fue literalmente un rescate rey. Sin duda, una batalla sangrienta y difícil de olvidar para la cristiandad. Y para terminar os dejamos una frase célebre atribuida a Napoleón Bonaparte, que sin ninguna duda estamos seguros que Saladino aplicó en esta batalla. Nunca interrumpas al enemigo cuando está cometiendo un error.